Admira, imita, supera, son las tres claves para dominar a tu competencia hoy. Los nuevos líderes deben tener mente empresarial, dedicados a observar, innovar y comunicar. El nuevo emprendedor siempre está realizando alianzas estratégicas. ¿Estás listo para cambiar? Él tiene el compromiso de que al menos te lleves una idea útil a tu negocio. Él es Pedro Orcasitas, locutor comercial, comunicólogo, coach de pymes, especialista en neuropublicidad, certificado en neuromarketing, practicante máster en programación neurolingüística. Señoras y señores, con ustedes, Pedro Orcasitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!